...que se estudie un posible subsidio, una suerte de subsidio que se le puede entregar a este sector. Hoy en día se produce una verdadera paradoja, existe una barcaza que a veces opera media, como hemos tenido también noticias o informaciones en los últimos días, y que además es subsidiada por el Estado. Esa misma condición se contrapone a los lancheros, que sin ningún tipo de subsidio siguen prestando este servicio, pero en condiciones desleales, de competencia, y sin poder, por supuesto, competir con los precios. Ahora, ellos nos han argumentado, también hemos entregado sus antecedentes al Ministerio de Transportes que hemos estado haciendo gestiones para poder normalizar esta situación y darle algunas garantías a estos armadores que han convivido y han compartido con nosotros, con los valdivianos, con la gente de Niebla, con la gente de Corral y todas las localidades cercanas. Y la idea es que ellos también tengan la posibilidad de poder mantenerse en el tiempo haciendo esta injertión.